¡Lucha! Merece respeto, merece entregarse todo Y así fue como los Vipers llegaron Sí, pero yo creo que deberíamos haber dado más El hecho es que los contrincantes De una manera no se dio Pero pues será para la otra ocasión ¿A Cicosis le gustaría una revancha para enfrentar a la secta? Sí, siempre ha sido unos buenos rivales Nada más que las cosas sean directas Las cosas posiblemente más caras y cabelleras O algo así porque realmente Revanchas normales como que no No es cualquier cosa, no es importante Maníaco llegando a la Arena San Juan Patitlán Y prácticamente con todo Mira, ya sabes que nosotros siempre Hemos necesitado rivales fuertes Y en este caso no va a ser la excepción Lo que quieran las sectas Nosotros estamos al pendiente de lo que ellos quieran Muchísimas gracias señores Gracias a ustedes